Los salvadoreños siguen recibiendo malas noticias en torno al valor del Bitcoin. Actualmente ha bajado, yo no lo estoy haciendo como inversión. Arriesgándose a eso que en algún momento pueden cerrar y quedarse en el dinero, ¿verdad? Esta vendedora dice que por eso cada vez menos gente está utilizando la criptomoneda. Ahorita sí ha bajado bastante la venta, las compras con Bitcoin. Y es que el valor del Bitcoin cayó a sus niveles más bajos de los últimos dos años y ahora se cotiza a unos 16.500 dólares, lo que contrasta con los más de 68.000 dólares que llegó a valer en diciembre del 2021. La última baja se debió a que la plataforma de criptomonedas FTX se declaró en bancarrota, lo que ha causado preocupación en este país, el primero en el mundo en haber declarado el Bitcoin como moneda de uso oficial hace más de un año. El presidente Nayib Bukele restó importancia a esta crisis y vía Twitter señaló FTX es lo opuesto a Bitcoin. El protocolo de Bitcoin fue creado precisamente para evitar esquemas Ponzi, corridas bancarias, Enrom, Warcom, Bernie Madoff, Sam Backman, Frey, rescates y reasignaciones de riqueza. Algunos lo entienden, otros aún no. Todavía es temprano. Bueno, es una pérdida que afecta a la finanza pública. Estamos hablando de un presupuesto, de un dinero que supera el presupuesto del Ministerio de Agricultura, que anda por los 60 y pico de millones. Desde septiembre del 2021 y vía Twitter, el presidente Nayib Bukele anunció cada compra que el Estado hacía de criptomonedas. Más de 2.300 Bitcoin por un total de 107 millones de dólares. Analistas económicos estiman que podría haber arrojado pérdidas de entre el 60 y el 70% de su valor. Está invirtiendo el dinero de nosotros. Y si ese dinero no está produciendo, entonces creo que no es la mejor opción. Por su parte, la plataforma de criptomonedas FTX indicó vía Twitter que, consistente con sus obligaciones como deudores del capítulo 11, siguen haciendo todos los esfuerzos para asegurar todos los bienes, donde sea que estén localizados. En El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo.